La vida de una familia en Toluca, Estado de México, cambió dramáticamente la mañana de este jueves luego de que su hijo de tres años murió ahogado en un pozo ubicado a un costado de su casa en el pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán. De acuerdo con El Sol de Toluca, el menor identificado como Cristian, En estaba jugando en diversas partes de la casa mientras sus papás realizaban las labores de limpieza cotidianas. Los padres del niño ahogado señalaron que la tragedia fue en cuestión de minutos pues en un determinado momento ellos dejaron de prestar atención a su pequeño para seguir haciendo la limpieza de su casa. Después de unos minutos, los padres de Cristian, En se percataron de que su hijo no estaba dentro de la vivienda, por lo que empezaron a buscarlo por todos lados, hecho que generó preocupación. Como si se tratara de un instinto maternal, la afectada madre señaló que de repente tuvo un mal presentimiento por lo que fue hacia el pozo que estaba cerca de su casa. Al asomarse a la profundidad del pozo se cumplió el peor de los temores pues encontraron el cuerpo del pequeño flotando al fondo de ese lugar. Desesperados por la situación, los padres y algunos vecinos trataron de sacar al menor lo más rápido que pudieron para después darle los primeros auxilios. Sin embargo, al notar que no se movían y daba señales de vida, solicitaron el apoyo del 911. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes hicieron todo lo posible por tratar de salvar la vida del menor pero fue en vano, pues el niño falleció ahogado en cuestión de minutos. Una vez confirmada la muerte del niño, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y peritos para iniciar con las diligencias ministeriales. Una vez terminado el papeleo, llegaron miembros del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para llevar a cabo el levantamiento del cadáver de este pequeñito. Trascendió que las autoridades abrieron una la carpeta de investigación en contra de los padres de Christian por el delito de homicidio imprudencial. Con información del Sol de Toluca, la policía cae letra roja fotos del Sol de Toluca anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments